llegando a esta hora en la casa concilia luego de tremenda jornada empezando por maturismo presionante y en el 23 de enero en la calle la planta y llegamos impresionante se perdía de vista ni con los binoculares silvia yo podía ver hasta el final la emoción la pasión la cohesión la fuerza espiritual que hubo ahí fuera de ser un abrazo a toda la gente de maturín y de monagas luego me fui a entregar la sede de paquete de la universidad rómulo gallego para que se formen nuestros muchachos en educación pública gratuita científica humanista y de calidad nadie va a privatizar la educación en venezuela vamos a seguir invirtiendo en educación universitaria en salud bueno después el solazo que estuvimos ahí me dicen que yo vi en maturín un rato llegó la lluvia otra vez mi saluda maturín y monada y de ahí nos fuimos directo a margarita allá llegamos a juan griego a la calle marcano la calle marcano está de punta a punta pero todas las calles silvia avenidas aledañas coledaña paralelas todas llenas llenas de pueblo de gente que belleza que energía que alegría yo me sentía en familia y una familia de verdad que hermosura bueno hicimos el juramento juramento del corazón así como en maturín hicimos el juramento de maturín hicimos el juramento de juan griego de margarita de no esparta estuvimos de verdad muy contento había caído la tarde ya llegó la noche y todo lo que se sentía era poesía amor unión y decisión de vencer en margarita y en no esparta y de ahí entonces le digo a filia vámonos a inaugurar el nuevo tramo de la autopista de la avenida hugo chávez 1.6 kilómetros y creyendo que como de noche no hay nadie llegamos eso estaba lleno de gente motorizado avanzamos juntos cantamos nos saludamos y si eso fuera poco nos fuimos al municipio días a inaugurar de paquete y el hospital más importante qué le hemos podido regalar en estos años a margarita un hospital del primer mundo con los mejores equipos tecnología con los mejores profesionales de la salud y cuando llegamos ustedes verán las imágenes ya era casi las nueve de la noche y eso estaba toda la comunidad con fervor cantando unos tambores llegaron tambor por aquí tambor por allá qué felicidad vale bueno le entregamos hospital virgen del valle para la salud de nuestros queridos compatriotas del municipio días y de todas las áreas aledañas y de toda margarita estoy feliz de poder entregar obras aprendimos a hacer muchísimo muchísimo con poco y ahora lo que vamos a crecer y lo que vamos es palante lo que viene en mejoría crecimiento prosperidad recuperación del bienestar gracias maturín gracias monaga gracias juan griego gracias municipio día gracias margarita no esparta pronto voy para coche esperan por coche voy pronto el oriente del país tierra de libertadores y libertadoras tierra para la victoria el 28 de julio un gran abrazo bendición bendición